Bienvenidos a otro nuevo Fuera de Cancha. En esta oportunidad muy especial me acompaña José Chepe Ardínez. Cuando ustedes le pregunten quién es el máximo goleador de fútbol panameño, ahí va a estar este nombre. Y tenemos que comenzar preguntando, ¿cómo nace o cómo llega usted a jugar el fútbol? Bueno, esto, en el barrio ya se practicaba el fútbol. Claro que los vecinos eran más grandes, así que de repente jugaba con los de mi edad. Eso sí, ya después que tenía 13 años, veo el deporte y me gusta, así que empiezo a practicarlo. Pero como no sabía jugar, sí me tocó, eso sí fue por parte mía, que procuraba jugar en equipos donde pudiera aprender. Cosa que si estaba en un equipo que tenía jugadores que ya eran buenos, no iba a tocar la cancha. Entonces de ahí empiezo a jugar al fútbol, a los 13 años. ¿Tenía un ídolo de pequeño? ¿De algún futbolista? Bueno, ya empezaba a ver a Pelé. Me gustaba el juego del equipo de Brasil. Y ya empecé a ver los mundiales y mi equipo era Brasil. Brasil. Antes de comenzar a hablar de esos 197 goles que acumuló en el fútbol panameño, tiene que contarnos cuál era ese secreto o esa fórmula para estar tan fino en la puntería. Bueno, ya cuando tenía cierta edad, 16 años, cuando se jugaba en el barrio, teníamos unas varitas que estaban muy bien hechas por uno de los muchachos. La había soldado bien, así que esas varitas, guau, yo ni me acuerdo si eso se llegó a dañar alguna vez. Y sí, de repente, por jugar con esas varas tan chicas, pienso yo que me ayudó cuando ya empecé a jugar en la Nápoles. Sí, recuerda y nos puede contar cómo fue ese primer gol de José Ardínez. Guau, ese primer gol nos toca jugar con el equipo deportivo Perú, en una cancha, que la cancha era chica, en Villa 15. Y cuando llegamos ahí, yo me acuerdo que yo digo, y que, ajo, yo puedo patear de la mitad de la cancha. Y como era nuevo en el equipo, mis compañeros, que tenían, claro, cuatro o cinco años más que yo, como que se burlaron, y que, guau, este niño tenía 20 nada más, mira qué es lo que él está hablando. Cuando empezó el partido, el árbitro simplemente contó los 11 jugadores de cada lado, y no se dio cuenta que el portero no estaba en la vara. Así que yo le digo a mi compañero, toca el balón, que el portero no está en la vara. Él miró, y ajo, cuando me tocó el balón, yo le pegué de una vez, y el balón pegó en el poste, pues el portero se había tirado, y le pegó en la cabeza, y entró en el otro palo. El minuto exacto no hay, pero sí un periódico dijo que era a los ocho segundos, y otro periódico dijo que a los diez segundos. Hay que ver cuánto puso el árbitro, que fue el gol. Pero todos quedaron sorprendidos, hasta los del mismo equipo duro, Quique. Podría ser el gol más rápido. Y el gol de estos 197 goles, el más especial, o el que más se gozó, ¿qué más significó para usted? Guau, hay varios, hay varios, pero a mí me gustó uno en particular, que por la dificultad del gol, estaba jugando contra San Francisco, en el Rommel Fernández, y el balón no se me tiró exacto, tuve que brincar, cuando domino el balón en el aire, con la pierna derecha, vengo cayendo, quito el pie, y le pego con la izquierda, todo eso en el aire. Me gustaría ver ese gol. Tan, tan difícil fue, el gol, que los fanáticos de San Francisco, se levantaron, aplaudirlo. Guau. Y en esa época, ¿a quién consideraba el defensa más complicado? Guau, habían varios, habían varios, pero, mi amigo, mi hermano, Jorge Rambomé, el concentrado, era difícilmente pasarlo, y no tanto, que por su fuerza, a la hora de ir al balón, el hombre iba al balón, seguro, tanto de, que llegó a ser selección nacional. Hablando de, de Eurokikers, donde es el equipo, donde pasa la mayoría, de sus años como futbolista, ¿qué significó para usted, ese equipo, y por qué termina desapareciendo? Eurokikers, un magnífico equipo, el profesor Orlando Muñoz, era quien escogía a los jugadores, y ahí no había, jugador, indisciplinado, se puede decir que, que había uno, que otro travieso, por la edad, o que tenía, por la edad, pero, la mayoría, eran, jugadores, centrados, y que, hacíamos bastante caso, ¿por qué desaparece? Bueno, como pasa en todo, ¿no? Ese año, el equipo, no consiguió patrocinador, y, ya estábamos en un momento, donde, los jugadores, querían llevar, algo de dinero, a su casa, así que, al quedarse el equipo, sin patrocinador, ese año, el suéter, no tenía, nada en el pecho, ya, cuando venían los entrenamientos, ya los jugadores, no iban, llegaban tarde, cosas de esas, así que, esto era difícil, cada vez que jugábamos, no perdíamos, por una gran cantidad, pero, perdíamos, y eso fue lo que hizo, que el equipo, descendiera, a la segunda división, estando en la segunda división, entiendo, que igual, siguieron los problemas, económicos, y ya el equipo, se va, como, más abajo, pues, a la Rome, y, ya ahí, ya, desaparece, desaparece, claro, en 1994, José Ardínez, alcanza la cifra, de 100 goles, cifra importante, como, como vivió ese momento, bueno, ese momento, fue agridulce, me costó, un mes, un mes, y una semana, para poder anotar, este gol, y luego, que anoto el gol, bajo, ya estábamos, bueno, esto, vamos a celebrarlo, pero, no pudimos celebrar, porque, al compañero, al compañero, Carlos Morato, le fracturaron, la mandíbula, así, que, no, sé, que, no era prudente, ir a celebrar nada, cuando nuestros compañeros, lo estaban operando, guau, o sea, fue una cifra importante, pero, pasó como desapercibido, así mismo, eh, me costó, porque, los equipos contrarios, lo tomaron, como una ofensa, no sé, y nadie quería, que yo la anotara, al gol 100, así que, eh, cuando jugaba, tenía tres jugadores cerca, guau, eso fue impresionante, nadie quería, que se la anotara, ese gol, fue llamado, momentos a selección, hizo goles, en partidos amistosos, pero, esa parte, de jugar, eliminatoria con Panamá, no se dio, porque siente, que no pasó eso, bueno, eh, pienso que, en el momento, había, jugadores mejores, que yo, así, esto, eh, cuando se, hacían los partidos amistosos, estos jugadores, no jugaban los partidos amistosos, así que, me tocó anotar, varios goles, con la selección, pero, en la eliminatoria, esto, ya, quienes estaban, el difunto, Romer Fernández Gutiérrez, Víctor René Mendieta, Julio y Jorge Daly Valdés, eh, algo curioso, los cinco, éramos número nueve, y solo juegan dos, o sea, que ni siquiera, los cuatro, podían estar en la cancha, entonces, se optaba, y que me mandaban, a las gradas, de ahí, la explicación, que bueno, no pude, meter, ni un gol, en eliminatoria, ni siquiera, jugué, ¿qué habrá pasado con José Cheperdines, que no se adaptó al extranjero? Porque tuviste algunas experiencias afuera, en Honduras, en Montevideo, ¿qué pasó? ¿Hubo algo en adaptación? No, no fue cuestión de adaptación, eh, cuando yo llego, a jugar en el maratón de Honduras, eh, el trampolín fue, los juegos universitarios de ese año, en 1991, la Universidad de Panamá, fue invitada a unos juegos universitarios, donde, yo me quedo con la selección, porque jugábamos casualmente, contra Honduras, la Copa de Naciones, o para ir a la Copa de Naciones, y el profesor Orlando Muñoz, cuando llegó a Honduras, en la entrevista, él, dice, si viene mi goleador, yo soy campeón, yo viajo el lunes temprano, casualmente, el equipo de la universidad, está jugando en esos momentos, y cuando yo llego, todo el estadio, se levanta a aplaudirme, y yo no entendía nada, porque yo estaba recién llegado, y el profesor me dice, no, sal y saluda, y ya después, él me explica, que él dijo, que si yo llegaba, el equipo de la universidad, era campeón, guau, seguro, que éramos campeones, meto dos goles, en el campeonato, así que, maratón, cuando, tiene problemas, de goles, se acordaron de mí, porque bueno, pues eso quedó registrado allá, y por eso, yo voy a maratón, cuando yo llego a maratón, así mismo, hay periodistas, hay televisión, y me hicieron, varias preguntas, la última pregunta, usted espera anotar, muchos goles, y yo digo, bueno, por algo me contrataron, cuando, llego a entrenar, un, yo digo, un pelado, pues, así como se habla, en buen panameño, solamente, yo tenía, 23 años, aquí, corría, una eternidad, ahora, cuando llego allá, eh, vitamina oral, vitamina en inyección, o sea, que corría más, cuando los entrenamientos, anotaba cualquier cantidad de goles, cuando venía el juego, el entrenador me dice, vas a jugar pegado en la línea, como yo siempre he hecho caso, primer juego, segundo juego, cuando ya viene el cuarto juego, que yo no he tirado ninguna vez al marco, yo cojo para el marco, y cuando se acabó el juego, él me dijo, te lo advertí, y me sentó, ahora bien, él me sentó, y yo seguía entrenando, ahora no, como entrenaba, ahora con más fuerza, ¿qué pasa en Honduras? que en Honduras, los fanáticos, van a ver los entrenamientos, eso fue lo que me salvó, cuando, viene un partido, como quien dice, Tauro Plaza, que los dos son del, 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 de acá, de la ciudad, allá era, Maratón, Real España, allá se veía, algo que, wow, las personas, no podían tener dinero, pero ellos, querían estar en el, en la cancha, viendo ese partido, así que eran, 30 mil personas, mi entrenador, como nosotros teníamos que ganar, me dice, y tú estás dispuesto a jugar, como quien dice, todo lo que me había, hecho, y yo le digo, si me pone, yo juego, me dejó en la banca, de nuevo, si he tenido momentos, emotivos, uno fue ese, en el minuto, ocho, el que jugaba, mi posición, él encontró, un hueco, en esa cancha, que era una alfombra, y se fracturó, el tobillo, a él lo tuvieron, que enllezar, y el entrenador, no podía creer, lo que estaba pasando, panameño, calienta, cuando yo salgo, a calentar, los fanáticos, del maratón, y lo de Real España, y no metí ni un gol, entonces, imagina, cómo yo me sentí, y eso no quedó ahí, el balón, me lo tiraban, y yo lo dominaba, eso era con el técnico, yo, que dije, que yo no era, muy bueno, dominando balón, ese día, hice sombrerito, túnel, taquito, y todo lo que yo hacía, el estadio, lo coreaba, eso era, con el técnico, cuando, ya se acaba, porque ya nada más, quedaba un juego, después ese, cuando ya echamos ese juego, ya yo tenía que venirme, para la casa, el, el, el presidente del club, me citó, y me dijo, te voy a pagar, siendo la más, la universidad, para que sigas, tu carrera de contador, te voy a pagar, medio tiempo, en mi empresa, para que vayas, practicando, tu contabilidad, dime, el nombre, de cualquier jugador, allá, yo lo voy a traer, con tal, de que no estés solo, porque los periodistas, dicen que te han seguido, y tú siempre estás solo, tu novia, tu esposa, lo que tengas allá, te la voy a traer, y lo más importante, el entrenador, está fuera del equipo, y yo le digo, y por qué lo dejaron, que me tratara así, ah no, es que nosotros, no nos metemos, con el técnico, yo así, ah bueno, entonces yo, después te llamo, él llamó a mi mamá, y le dijo, le ofrecí, todo esto, él dice que él me llama, él no tiene mi número, entonces, cuando yo llegué, yo dije que yo, no iba a regresar, ahora bien, gracias a Dios, quedé bien, usted cree, que lo logran superar, o ve esto difícil, bueno, el bombo, creo que ya tiene, como 160, está en los 160, correcto, cuando él anotó al gol 100, me invitan, en una cancha sintética, nos tomaron fotos, a los dos, y de repente, ahí crucé varias palabras, con él, y él me dice, di que ajo Chepe, yo no te alcanzo, y yo le digo, y tú pensabas, eso fue lo que hablaba, y los dos nos echamos a reír, pero bueno, hay que ver, si le da la fuerza, porque ya sé, que tiene cierta edad, yo a los 33 años, cuando vi, que ya no era tan rápido, que ya no estaba tan fuerte, yo ajo, nada más metí, cuatro goles, con San Francisco, cuando, juego en la alianza, la apertura, nada más metí dos, o sea que, de repente, iba a meter dos más, ya no era el mismo, así que, me tocó, venirme para mi casa, eso era, esa era la pregunta, para finalizar, cerca de la cifra, de los 200 goles, y no continúa jugando, no, no, ya, ya no tengo, la tolerancia, que tenía, cuando jugaba, wow, de verdad que sí, una conversación, llena de muchísimas anécdotas, hemos llegado a la parte final, le agradezco, muchas gracias a usted, señor José Chepardines, por acompañarnos, esta fue otra entrega, de fuera de cancha, muchas gracias a ustedes, por acordarse de mí, por tenerme en cuenta, que se кто tú siquiera, de fuera de cancha, de fuera de cancha, y me está,